Se acerca una tormenta, veo muerte y mucho llanto. El amor es como la guerra. Es fácil comenzarlo, pero muy difícil terminarlo. Debemos estar preparados para los momentos más importantes de nuestra vida. Elena contra Elena, solo una, logrará quedarse con el amor de Eduardo. Está difícil ver a mi hermosa hija marcharse. Es mi más grande tesoro. No te pongas así y alégrate que Elena va a tener un gran hombre a su lado. Si ella es feliz, yo también soy feliz. ¿La Toña? Mira esto. Me llegaron las invitaciones y están divinas. Va a ser una boda espectacular. Es tu sueño y me alegro. Sabes que daría mi vida por verte feliz. Con verdadero amor hay que lucharlo. Cuanto más cuesta, más auténtico es. Esta es la misma suerte que vas a correr, Elena. Te lo aseguro. Elena, te voy a enseñar a darle rienda suelta a tus masiones. Ya lo verás. Que tan lejos llegarán dos mujeres llamadas Elena, que no están dispuestas a compartir su único amor. Una luchará en vida. La otra luchará desde la muerte. Ya viene el fantasma de Elena. La otra luchará. La otra luchará. La otra luchará.